Primero voy a ir mi presentación en cuatro puntos. Primero comenzaremos, ¿qué sabemos sobre eso? Se va a presentar un poco ese país. Seguramente muchos lo conocen, es un país que está muy al norte de Europa, un país donde actualmente cuando hace frío, hace frío, como ahorita. Es un país que pertenece a la Unión Europea, desde el año 1995. Y estas son algunas de las fotografías de Suecia, que un día tengan la oportunidad de visitar. Este es el centro de Estocolmo. Es un país donde están muy marcadas las estaciones. Este es otoño, es primavera. Y este es uno de los que yo me gustaría un día visitar, y ojalá un día pueda, un sueño personal es ver las aureolas en el norte de Suecia. Un paisaje muy bonito que sea en los inviernos. Para representar a Suecia, como ya presentó mi colega de la Cámara Nórdica, Suecia es un reino. Actualmente casi son 10 millones. Es decir, Suecia en territorio es un tercio del Perú, y la población es Lima, 10 millones básicamente. Tres ciudades importantes, la capital es Estocolmo, Gotemburgo, cabe mencionar que es el puerto, es el hub para el ingreso de todos los países nórdicos, el puerto más importante de Escandinavia. El idioma es el sueco, donde básicamente la mayoría es uno de los países con mayor conocimiento o nivel avanzado de inglés. Y efectivamente tiene el PBI de 557 mil millones de dólares. Cabe mencionar que Suecia no pertenece a la zona euro, y ven ahí más o menos, se puede pagar normalmente con dólares, perdón, euros, pero básicamente todas las transacciones en el país son con coronas suecas, para su conocimiento, si quieren exportar. Y para que tengan una idea, un sol equivale a 2.70 coronas suecas. Suecia es un país muy industrializado, básicamente exporta la mitad de lo que produce. Suecia, básicamente, como se mencionó antes, es un país muy enfocado a la minería, a la infraestructura, a la construcción. También hay papel y cartón, pero básicamente es un país muy industrial. El país también es una de las joyas mineras de la Unión Europea, las minas más importantes se encuentran ahí. Y también, como... y importan también productos industriales. Sus principales destinos, básicamente, hoy en día son sus vecinos, que serían Alemania, Finlandia, el Reino Unido, Noruega. Y bueno, en cuestión de las exportaciones, hoy en día también ha habido un descenso, a comparación de 2013, disculpen, no actualicé las cifras, pero también ha habido un descenso, como en el caso del Perú. Ahora, para presentar un poco a Suecia, y que sepan más o menos por qué un país es un país tan industrializado, Suecia era un país que era muy pobre hace, bueno, hace bastante tiempo, y ellos comenzaron, comenzó una revolución industrial en Suecia. Entonces, a raíz de ello, Suecia es considerada el país número uno en cuestión de innovación, en cuestión de aporte de inventos a la humanidad. Entonces, solamente para mostrar alguno de los miles, porque no voy a perder mi tiempo, voy a perder su tiempo mostrándoles la cantidad de eventos, pero son la llave inglesa, que bueno, no sé por qué dice la llave inglesa, pero se inventó en Suecia, la dinamita por Alfred Nobel, cuando decimos que hace calor, hace tantos grados, el grado Celsius, es por un inventor sueco, los fósforos, el cinturón de seguridad hecho por Volvo, los envases tetrapac, que ahora podemos comer líquidos de todos lados, son un invento sueco, el empaste dental, distintas medicinas, estos para las úlceras, la bragueta, el cierre, perdón, y yendo un poco más tecnológico, hoy en día el Bluetooth, que se basa en el rey vikingo diente azul, por eso el signo, que es una letra rúnica, y el Skype también, en sí hay varias cosas que ellos han colaborado y en sí siguen colaborando al mundo en sus inventos. Para terminar también, las redes de comunicación, las turbinas, en la cuestión de medicina también han colaborado mucho, ellos fueron los que inventaron la diálisis, el marcapasos, la botella de la Coca-Cola, y en sí también la industria de juegos, hay una industria de juegos grande, que ellos han colaborado. Pero bueno, yendo un poco más, aterrizando el asunto, Suecia actualmente, ahora hay 19 empresas suecas en el Perú, y más de 50 representadas. Estoy poniendo en orden, cronológico en cómo llegaron al Perú, solamente para que sepan, la gran mayoría de estas están involucradas en el sector minería y construcción. SKF, que básicamente es los rodamientos, Ericsson, que es telecomunicaciones, Atlas Copco, que es los compresores y maquinaria para la minería y construcción, Scania, muy bien lo conoces, que son los buses, camiones y motores marinos, ABB, equipamiento de automatización y electrificación, Alfa Laval, para la industria de la pesca, Electrolux, todos creo que alguna vez hemos visto los electrodomésticos Electrolux. Volvo y Sandvik, bueno, Volvo camiones, buses, Volvo carros, ya no pertenece al grupo Volvo, sino pertenece al grupo Gili, pero se sigue produciendo en Gotemburgo los carros Volvo. Sandvik, también, venden los productos similares a Atlas Copco, Oriflame, Cosmética, luego en el 98, entraron Tetra Pak y Skanska, Skanska vende servicios de ingeniería y construcción, y Tetra Pak, bueno, todos conocemos los envases. SAP, el acero sueco es muy conocido, es conocido mundialmente por su gran calidad, ellos representan, importan el acero sueco, Husqvarna, que son las máquinas para cortar césped, AstraZeneca, que también está en el rubro de la medicina, de fármaco, farmacéutico, Securitas, ahora hemos visto, es una empresa de seguridad, que es la que aporta, que es la que tiene mayor cantidad de empleados, más de 7 mil empleados en el mercado. Education First, es la escuela mundial más grande de inglés, en caso de que quieren estudiar, quieren irse a estudiar afuera de inglés, ella es la red más importante para estudiar inglés en el mundo. System Air, fue la penúltima empresa en entrar hoy en día, en el 2003, entró al Perú, y la última, que como mencionó Macarena, la Cámara Nórdica, muchas de esas empresas quizás no las conocen, porque son básicamente industriales, y no se enfocan en el retail, pero hoy en día, este año, en mayo, abrirá la tienda de ropa, moda H&M, que ingresará al Perú, y convertirá en la empresa número 19, entonces como ven, es un abanico de distintas empresas, donde ofrecen minería, construcción, moda, salud, servicios de seguridad, educación, cosmética, por eso la oferta sueca es muy variable. Ahora, yendo a ustedes, donde les interesa, el intercambio comercial Perú-Suecia, y oportunidades comerciales. Bueno, sacando las estadísticas, comparando los últimos cinco años, efectivamente, acá ustedes dirían, que en cuestión de exportaciones, es decir, lo que el Perú le vende a los países nórdicos, en los últimos cinco años, Finlandia cubre el 37%, es decir, tiene un poquito más de cantidad, de lo que se envía a Perú, seguido por Suecia, y luego por Dinamarca, y luego Noruega, pero si comparamos las importaciones, es decir, lo que Suecia le vende al Perú, hay un gran margen, Suecia es uno de los principales proveedores al Perú, valga la redundancia, lo que ya mencioné, el tema de maquinaria, de minería, entonces acá vemos un gran aporte, lo que Suecia, lo importante, lo importante socio comercial, que Suecia para el Perú. Bueno, no quiero disincentivar con este gráfico, porque ustedes lo ven en Irán, no hay mucha esperanza, efectivamente, usted si vende, en el 2011, todas las exportaciones, importaciones, han caído malmente, y bueno, dependiendo de los, y gran, un rasoque importante, ha sido por el precio de los metales, que básicamente es una parte importante, de las exportaciones peruanas a Suecia, pero si se dan cuenta, Suecia la exporta desde el año 2004, en sí del año 2000, le exporta mucho más al Perú, de lo que Perú le exporta, y esa tendencia se ha mantenido desde siempre, como lo ven. Y las exportaciones peruanas a Suecia, ya que voy a entrar un poco más a detalle, se han mantenido un poco el año pasado, pero se han diversificado bastante. Por ejemplo, yo elegí los, siete, ocho productos más importantes, de lo que Perú le manda a Suecia, pero esto ya no es del todo verdad, ya que hoy en día, antes, el cobre era el 70, 60, hasta incluso llegaba al 80% de las exportaciones peruanas a Suecia, hoy en día esto ha bajado mucho, muy aparte también por el precio de los metales, pero hay nuevos actores que han tomado participación, en este caso son todos los productos agnusiales no tradicionales. El café siempre es importante, Suecia es uno de los principales consumidores de café del mundo, si es que les interesa, pero los demás productos, como los espárragos, la quinoa sobre todo, los en sí, los productos de la sierra, se me dio el nombre, la kiwicha, ese grupo de productos, han tomado mucho protagonismo en el mercado sueco, y como también se mencionó, los textiles, especial de algodón. Estas son las nuevas tendencias que podría decir que han entrado, yo he puesto en primera hora la quinoa, porque yo lo he experimentado allá, y me han comentado mucho del boom de la quinoa, bueno, las uvas frescas, los espárragos, las prendas de algodón, las bananas, las mandarinas, y este año, hace dos, tres años, comenzó la tendencia de los filetes congelados de trucha, si es que están interesados. Entonces, como ven, las exportaciones peruanas a Suecia eran bastante con mayoritaria, enfocadas en el cobre, y de ahí, pero poco a poco, el cobre ha ganado menos protagonismo, y ahora estos productos están ganando mayor protagonismo. En el caso de lo que Suecia le vende al Perú, es muy difícil de determinarlo, ya que las cantidades varían mucho de año a año. Entonces, pero como ven, este es un resumen, pero básicamente, la gran mayoría de productos están destinados a la minería, a la construcción, transporte, y ahora, bueno, estamos enfocados también en tecnologías del medio ambiente, de manejo de residuos, como mencionó mi colega de Bélgica, también nosotros estamos ofreciendo bastantes productos en tema de manejo de residuos, ya hay proyectos interesantes en Lima respecto a eso. pero básicamente, la oferta suecas es muy variable, engaño variable mucho, y se enfoca básicamente, es muy difícil determinar cuál es la mayoría, porque es muy variable de año en año. Bueno, me duele un poco decirlo, antes Suecia era el cuarto proveedor de la Unión Europea por mucho tiempo, después de España, Alemania e Italia, siempre estuvo Suecia, pero hoy en día ha bajado, los últimos desde el año, desde el 2013, ya no pertenecen a las últimas principales proveedoras de la Unión Europea, por las razones, bueno, por razones coyunturales, pero aún así, yo considero que Suecia, en cuestión de cantidad, lo que vende el Perú, sigue siendo un importante socio comercial de Perú, nórdico, y como mencioné, Suecia es el único país de la Unión Europea en tener una balanza comercial positiva, sin haber parado, positiva continuamente desde el año 2000. En la cuestión de oportunidades comerciales, como ya mencioné, y no deberían desaprovecharla, hay una creciente demanda de los granos andinos, esa es la palabra que, hay una creciente demanda de los granos andinos en Suecia y los textiles peruanos muy apreciados allá, y como también mencioné, Suecia es el principal consumidor de café del mundo, yo tengo una experiencia que siempre cuento, cuando estuve en Suecia el año pasado, que entré a un restaurante y me sirvieron un café y el individual salía, bueno, salía en sueco, salía a Perú, tomen el café peruano, uno de los mejores del mundo, y yo me emocioné, y estaba, estaba, y era el individual de todo el restaurante, salía la imagen del Perú, no sé si es un trabajo de ProPerú, pero fue, el café peruano es muy, muy, muy admirado allá. Entonces, y bueno, el tercer punto, los granos andinos, que también son muy considerados, porque el sueco, bueno, desde hace mucho tiempo, en realidad, no puedo decir que sea moderno, pero son, les gusta comer sano, por esto acá, esto ha tenido una muy buena, muy buena recepción. Bueno, me toca un poco a mí, vender un poco lo que Suecia podría ofrecer acá. Como mencioné, si ustedes están interesados en importar o tener la representación de algún, de productos de estos sectores, en minería, en construcción de infraestructura, salud, equipamiento, viene una delegación de salud, nuevamente, el año pasado hubo una delegación de salud, Sueca en Perú, ahora se espera nuevamente una visita a Suecia, bueno, sector transporte, desarrollo forestal, energía, si ustedes están interesados en alguno de esos productos, en alguno de esos sectores, pueden contactarse conmigo. Y estas son las organizaciones de interés que pueden ser importantes para ustedes, estas son las cinco organizaciones de consiguero que pueden ser importantes, la embajada de Suecia en Santiago de Chile, que cubre el Perú, y la embajada del Perú en Suecia, ambas pueden ser aliados importantes para ustedes. El Open Trade Gate es básicamente es la entidad que apoya a los a las países en desarrollo, a los exportadores de países en desarrollo, en brindándoles apoyo de cómo, de información del mercado sueco. Así que, si ustedes son exportadores y quieren información de cómo exportar los requerimientos y algo, ese sería su aliado. En caso, quieren saber mayor de productos suecos, de qué productos les gustaría representar acá en Perú, o saber un poco más, evidentemente, yo me estoy incluyendo acá, de ahí paso mis datos, pero Business Wiren es la entidad encargada en representar, en brindar información sobre productos suecos. Y, bueno, evidentemente, la Cámara Nórdica en el Perú también cumple esa función, donde pueden dirigirse para cualquier información, tanto para exportar e importar desde Perú a Suecia. Bueno, cualquier información, espero haber sido claro, he sido breve y cualquier duda, no duden en contactarse. Ahí está mi correo. Muchas gracias.